ay que cayo guapa adios hermano amigos hay que bajar la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! ¡A verlo! ¡Yo te voy! ¡Ehheheh! ¡Hajlíngya! ¡Lucky, pústicos! ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Camban guys! ¡Muy henus mu naman! No quiero hacer un vídeo con el botón La abuela ¿No? No lejos sino sufre ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4 2 3 2 3 4 5 6 7 7 8 8 7 8 10 12 12 12 13 ¡Suscríbete! Ay oh! ¿Y a esa o? ¿Quién? ¿O? ¿Tú, ya no su 말고 lograr? ¡Paliú! Bueno, lo primero que me está haciendo aquí, esto es que es el maldito de Palík Pikturrando. Ayan a... Entonces, ya está en la segunda parte de uno. ¡Aaayos! 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 ¡Máyabang! ¡Aaaybang! parece que no se lo hagan un poco es lo que es lo que yee 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 Ayos guys Ayos Ayong mga ano ko Si Bro Michael Ayan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.